El Himalaya Quien las dejó medía más de 2 metros de altura E iba descalzo A más de 5.000 metros de altitud Aunque la planta de su pie no era exactamente humana Sin embargo, sí se le deducía Que pertenecía al orden de los primates Quien se alcanzó a la cumbre del mítico Montefuez Mungillay Leamos lo que escribió respecto a este asunto Sentensin, uno de los más expertos en serpas Me aseguró haber visto al Yeti Al año siguiente halló un mechón de pelo negro A 5.800 metros de altitud Y serpas aseguraron que era un vello del Yeti Y lo tiraron a temorizados Tras aquella experiencia, Hillary recogió testimonios De muchos alpinistas y serpas que harían visto a la extraña criatura Todos los indicios apuntaban a que algo es real Había en las leyendas que hablaban del supuesto monstruo A partir de entonces, al principio muy tímidamente Los académicos chinos comenzaron a interesarse por el asunto A día de hoy ya son más de 200 las expediciones oficiales Que han buscado al Yeti en las profundidades del Himalaya Las pistas encontradas hasta ahora son más que concluyentes Bellos, excrementos, restos de alimentos, huellas Al tiempo los avistamientos de la criatura siguen engrosando nuestros archivos Este es el relato de uno de los últimos Observé algo negro, rasgado o arrastrándose Me aproximé a unos 30 metros de distancia Y comprobé que la criatura permanecía erguida Caminaba como un humano y medía aproximadamente 1 a 80 metros de altura Poco después apareció otra criatura más pequeña No eran humanos ni tampoco gorilas, osos, cabras o ciervos Sus brazos eran muy largos y sus manos muy grandes Lo aseguró así el escalador estadounidense Craig Que Calónica tras toparse con el Yeti en la cara china del Everest A 6.000 metros de altura Este suceso ocurrió el 17 de septiembre de 1998 Joan Zenzhen, para el antropólogo de la Academia de Ciencias de China Ha efectuado numerosas campañas de búsqueda del Yeti En el año 2000 reveló que probablemente existían varias familias de estas criaturas En diversas regiones chinas Quizá 1.000 o 2.000 especímenes En total de entre 1 a 80 y 2.15 metros de altura Incluso pudo examinar algunas muestras de Bello Que gracias a los análisis de ADN Resultaron pertenecer a algún tipo de criatura A mitad de camino entre el hombre y el simio Sin duda, evolutivamente hablando Se trata de un pariente nuestro Algunos expertos ya hayan puesto nombre científico al Yeti Gigantopithecus en Blackie No es por casualidad Y es que este es el nombre científico Que se ha dado a una criatura fósil Cuyos primeros restos se hallaron en 1953 en Hong Kong Se trataba al parecer de un primate de grandes proporciones Que se habría extinguido era 300.000 años Se han encontrado unos pocos restos Pero lo suficientes como para afirmar Que alcanzaba 2.75 metros de altura Además pesaba, por término medio Unos 265 kilos De acuerdo a los estudios efectuados Gracias a los fósiles Se ha averiguado que el Gigantopithecus Es una especie que se extinguió del tronco humano Hace cientos de miles de años Así que de algún modo Estaríamos relacionados con él ¡Gracias!